¡Vamos a la cámara! Bueno, buenas noches. Ya estamos aquí en el Estadio Evaldo Grimio, donde les llevaremos a continuación lo que va a ser el Estadio Evaldo Grimio. La Junta Directiva de su Comunidad, el Presidente, con don Manuel Trinco, el Presidente, don Javier Bonilla. ¿Me parece que por ahí? Sí, ¿no? El Estadio Evaldo Grimio, que está en este juego, fecha 2 ya de esta cuadrangular. El conjunto de Pocos, el punto de Grimio viene de perder, la pista viene de ganar. El otro juego que se va a efectuar, las 8 a las 2 es entrecimas. Y el conjunto de Tarravia, hacia atrás de la rifa, respectiva, el señor Ronald Abuelo será el árbitro de este encuentro. ¿Verdad? ¿Cómo lo hubieran gustado? Muy bien. Así es, bueno, ahí cuando tenemos a, precisamente a Don Manuel Delgado, que es el Presidente de Pocosí. Y también tenemos algunas otras personalidades ahí, junto con Jimmy Núñez. Bueno, ya estamos listos acá para llevarles lo que va a ser este encuentro. Saludos a todos los que nos están viendo a través de Telered. Gracias, Alvarito Rodríguez, por la confianza de que tenemos, de poder llevar esta transmisión a muchas partes de Costa Rica y también a través de Guapiles TV. Vamos con la formación del equipo Pocosí. Atención, mucha atención. Bueno, atención, mucha atención, que así alinea el equipo de Pocosí. Con el número 22, Kempley Mitchell. Mitchell, con el número 22, estudiante de Educación Física. Con el número 6, Lula Lobo. Lobo, con el número 6. Con el número 4, Kimberly Fargas. Fargas, con el número 4. Con el número 17, la licenciada Yerlani Jiménez. Yerlani Jiménez, la licenciada. Tenemos el saludo. Con el número 12, Charlie Vega. Estudiante de Educación Primaria. Con el número 8, Regina Lobo. Lobo, con el número 8. Rachel Campos, con el número 14. Cristina Lobo, con el número 7. Otra de las estudiantes de Educación Física. Con el número 10, la seleccionada nacional. Medley Guerrero. Con el número 23, Ivania Montenegro. Montenegro, con el número 23. Ángela Mesén, seleccionada. Con el número 16. Ángela Mesén, con el número 26. Hay que ganar. Vamos a escuchar este tipo de composición. Ariane, usted tiene la del Deportivo Zaprisa. Ya viene a continuación. Gracias. La primera lugar es con Marina. Margarita, con el número 30. La primera de Maciel, con el número 8. María, con el número 3. La primera para la Paula del Sol. La primera para la primera de Maciel. La primera de Maciel. La primera para la nativa. La primera para la Hochul. La primera para la Huerta de Maciel. La primera para laenciada nacional. María Cruz. María Możeanta, desde el centro. Y María Cruz. María Cruz. El número 5, arriba. Vixi Rodríguez. Cristo de Echavarría. Y Vic Viño. Guillermo Marrán ended. David Marrán, desde el momento. María Cruz. Marrán, se logra. En cualquier momento. Olvibro 4, Gerardo. ¡Viva Zapriza! ¡Viva Zapriza! ¡Viva Zapriza! ¡Viva Zapriza! ¡Viva Zapriza! ¡Pretonemos! 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 ¡Mateca! 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 El árbitro, Ronald Aguera Balón, al primer pago llega la pelota que roza sobre el jugador en el número 23, Silvano Montrelo, la que le fuerza para el conjunto, Densa Prisa. Me parece que jugar en la noche acá es muy beneficioso. La verdad, la gente tiene y hace poco la frescura también. Y nos estamos acostumbrando conmigo a la Navidad. Yo te doy un poco a que la gente también venga a compartir y disfrutar con esto, a ver eso tan bonito que es el fútbol. Y principalmente apoyado al fútbol femenino. El fútbol venido, ojo, con un crecimiento enorme acá, tenemos varios jugadores ya seleccionados nacionales, y el de Mota es la mayor. Y más adelante vamos a hacer adelante de ellos. ¡Padre! El fútbol venido, ya ven las chingas del fútbol. También, con el sector general, el sector de la zona central del conjunto de Pocetín Pumbo. Bueno, se está recuerda, se acercan en ese conjunto de Zafrisa, en el número 16 en cuanto el argentino y el objetivo de la principal. Además, el conflicto para la jugadora de Pocetín Pumbo, ¡Gracias! Estaba acá en este lindo canzón de foco. Saludos para la gente que está conectada y también para el Teleret. Gran televisión nacional distribuida en varias tableras de aquí a nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es que me le tocaste aquí ariel hágale de cámaras ah 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 ¡Suscríbete al profe! 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 ¡Gracias! 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 un poco se estuvo el femenino un poco muy fuerte, ahí no hubo lectura de la escuela entre las dos personas un poco se estuvo el femenino el partido el partido el primero orientado el partido el partido el primero el primero el primero el primero ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Bien, bien, bien, tío Lucas! ¡Dale, Regis! ¡Dale, Regis! ¡Asegura! ¡Se parejo, perdón! ¡Se parejo! ¡Vamos, Jimmy! ¡Abrele con estas tarjetas! ¡Son muchas! ¡Vamos, Pocosí! ¡Vamos! ¡Por qué se afuren todas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta, equipo! ¡Salta! ¡Salta, equipo! ¡Fuera! ¡Vamos, de la portada! ¡De la portada! ¡De la portada! ¡Vamos, de la portada! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Dote, toque, Pocosí! ¡Dote! ¡Toma el conjunto de esta príncia! ¡Vamos! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Mummy! ¡Vamos, happily! ¡Vamos! ¡No, catalán! ¡Vamos, Squash! ¡Bueno, bueno, muchachos! ¡Beno, Bueno! ¡Vamos! y 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 bueno gracias a las personas que están en este momento conectadas decirles que hemos tenido un pequeño percance aquí un pequeño problemita con lo que ha sido el sonido pero qué y como podamos vamos a tratar de solventarlo lo que si le decimos es que ha sido un partido movido donde el equipo de 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 y y bueno nosotros estamos en el tiempo de descanso vamos a ver si y y y tratamos de por lo menos de tratar de solucionar un poquito el problema que tenemos acá con lo que es el sonido el y y y y y y Por eso la disculpa del caso, no pude pasarla ahí, pero ya estamos por lo menos solucionando un poquito el problema. Vamos a ver si ya para lo que es el segundo tiempo vamos a estar llevando una transmisión más, por lo menos la narración un poquito más nígida. Les recordamos que estamos desde el estadio Eval Rodríguez Aguilar, donde el equipo de Pocosí ha entrado en estas semifinales y está jugando frente al Deportivo Zapriza. Y así vamos a tener un técnico aquí por lo menos en computación porque tenemos un pequeño problemita. Hoy cambiamos de computadora, entonces el detalle que se nos ha dado es que prácticamente la parte donde tenemos que arreglar un poquito acá se nos ha hecho un poquito imposible. Pero aquí vamos a tratar de llevarle un poquito las incidencias que se están dando en este escenario. La verdad es que estamos contentísimos de estar acá en este estadio Eval Rodríguez, donde hemos vuelto otra vez con las transmisiones y esperamos seguir acá desde este bonito escenario. Donde vamos a seguir siempre apoyando el deporte del Cantón de Pocosí. Bueno, aquí también vuelve nuestro narrador oficial, que anda hidratándose. Recordarles que el equipo de... El equipo casa saldría en el marco con Kimberly Mitchell. Chauley Vega con el número 12. Kimberly Jiménez con el número 17. Kimberly Vargas con el número 4. Fabiola Lobo con el número 6. Kimberly Jiménez, la licenciada. Rachel Campos con el número 14. Kimberly Guerrero que viene de selección nacional de participar en el torneo allá en Panamá. Kimberly Guerrero con el número 10. Con la número 8. Y capitana Regina Lobo. Con la número 23. Ibania Montenegro. Con el número 9. Diana Araya, otra seleccionada nacional. Y tenemos también a Angela Mesén. Muchachita de apenas 14 años que está actualmente en la selección nacional U15 y que nos representa de gran forma. Y es que esta ha sido la formación del profesor Jimmy Núñez. Recordemos que Jimmy Núñez es uno de los entrenadores más preparados que tenemos acá en la zona. Es uno de los entrenadores en los cuales le ha confiado prácticamente el fútbol de esta zona. Jimmy es el presidente de la asociación de fútbol femenino de Pocosín. Además es el director técnico de este equipo. Jimmy Núñez fue campeón nacional de juegos deportivos nacionales en fútbol masculino. Ha sido preparado en Brasil. Hace poco andaban allá en Barcelona, España preparándose. Ese muchacho que continuamente está capacitándose en la selección de fútbol. Bueno, te aceleres que el referee del día de hoy es Ronald Agüero. Asistente uno, Eber Espinosa. Y asistente número dos, Tatiana Solís. Un deportivo zaprisa que ha salido al terreno de juego con la número treinta. Gabriela Valverde con la número ocho. Daniela Cruz con el número tres. Mariana Ugaldo con el número seis. María Paula Elizondo con el número dieciséis. Gabriela Guillén con tres en la línea de contención. Con el número diez. Katherine Alvarado, la casitana. Con el número diecisiete. María Fernanda Valbrantes. Con el número cinco. María Fernanda Chavarria. Con el número doce. Con el número doce. Dixi Rodríguez. Con el número dieciocho. Crystal Chavarria. Y con el número once. Kenji Villalobos. Esta ha sido la formación del equipo del deportivo. Zapriza hoy en el estadio Evald Rodríguez Aguilar. Bueno, salud para Marquitos Zamora. Viste cuánto van. El marcador está cero por cero acá en el estadio Evald Rodríguez. O si ustedes pueden venir a hacerse presente. Más ustedes Marquitos que es el seguidor del fútbol acá en este canal del fútbol. Salud para la gente que está viendo esta transmisión. Compártela para que más gente pueda verla. Bueno, nosotros hemos enlazado por error. Iniciamos la transmisión bastando cinco minutos para las siete. Pero por error no había conectado lo que era la transmisión en Facebook. Sí, en YouTube. En YouTube estamos ahí. Agradecerle a Alvarito Rodríguez que es el que nos hace el gran favor de hacer el enlace. Para que nosotros podamos compartir con todos ustedes estas transmisiones. Bueno, ¿qué le podemos decir? Ha llegado bastante afición. Vamos a ver si volcamos un poquito la cámara. Para que la gente pueda observar la gran cantidad de afición que ha llegado hoy aquí a este escenario. Así es, escenario. Nueva Gloríguez Aguinaldo. Vamos a ver si va a hacer otro sector para que ustedes más o menos tengan una idea de la gran cantidad de gente que ha llegado el día de hoy acá. Realmente, recordarles que es el fútbol femenino. Ahí está haciendo, conforme va pasando el tiempo, ahí está haciendo de gran manera. Así es que, ahí tenemos parte de la afición que ha llegado el día de hoy. Por cierto, hoy vamos a ver la rodita del estadio Cerrado. La gente siempre viene a comprar su buena patina. Bueno, aquí es del estadio, Evaldo Líguez compartiendo estas imágenes con todos ustedes. Ahí tenemos algunas de las jugadoras que pertenecen a los equipos de Liga Menor. Ahorita con algún problemita técnico, pero que ya hemos podido resolver un poquito a medias. Ahí tenemos también al vicealcalde, el señor Villarreal. Voy a tener que mover un poquito la cámara para que ustedes lo puedan observar ahí. Es parte de la comitiva de la municipalidad. Porque sí, que también apoya acá. Ahí tenemos a doña Oliver Penegas, que es la alcaldesa municipal. También tenemos al presidente municipal, donde dice Araya, el señor vicealcal de Don Edgar Villarreal. Y también tenemos a don Johnny. Johnny, que es uno de los regidores fuertes acá del cantón de Popasí, que trabajan y luchan por el desarrollo de este cantón. Bueno, y hoy la verdad, hemos vuelto y la verdad que mucha alegría de volver a este escenario. Y máximo llegar a compartir un poquito lo que es el fútbol femenino nuevamente. Saludos para la gente que está ahí. Vamos a dejar la imagen ahí para que ustedes compartan. Y vean, estas imágenes que están dando desde el estadio Evaldo Oríguez. Ustedes pueden venir a darse una vuelta aquí, porque apenas estamos en el intermedio. Faltan escasos 3-4 minutos para que se reanuden, cuando ya vino la señora Los Frescos. Ya empezó a llovinar un poquito acá en Guapeles. La verdad es que... En Guapeles nunca se sabe, es una tarde o noche bien bonita. Y de pronto se viene la señora Los Frescos. Bueno, ahí nos pregunta Luis David Vargas cuánto va. Ahí en la pantalla aún tenemos el marcador 0x0. Deportivo Zapriza en esta semifinal. Recordemos que en la primera jornada el equipo de Pocosí se dio frente al equipo de Moravia. Allá en el estadio de Moravia. En el Pipilo Humana, si más no recuerdo. Luego, me parece que fue ahí. Luego el Deportivo Zapriza le ganaría al equipo de Escazú. El partido que hoy se llevó allá en Escazú y que el Deportivo Zapriza hoy ha venido aquí. Por haber ganado la primera fecha de estas semifinales. Donde Pocosí poco a poco ha ido no solamente haciendo historia, no solamente formando un proyecto, no solamente ayudando a muchas personas en la parte social acá, a muchas niñas poniéndolas a jugar fútbol. Sino que este proyecto ya poco a poco cada vez va teniendo un poquito más de forma. ¿Y por qué decimos eso? Porque recordemos que el equipo, en los primeros torneos básicamente, en los primeros torneos básicamente lo que hoy se va formando. Formando un grupo que va pasando el tiempo formando una fortaleza. Ya para este torneo el equipo tiene varias jugadoras en lo que es selecciones nacionales, en diferentes selecciones nacionales. Hay jugadoras en selecciones mayores, hay jugadoras en selecciones menores. Y actualmente el equipo ha clasificado y lo ha hecho de gran manera. Bueno, cuando ya están cerrando los equipos del terreno de juego. Gracias por ver el equipo. Bueno, cuando llegamos a la guardameta del equipo de Pocosí. Henry Mitchell, sin lugar a dudas, una de las mejores guardametas, no solamente de Costa Rica, sino más allá. Me parece que es una de las mejores guardametas de CONCACAF. Que poco a poco, me parece que tiene 22 años, por ahí. Henry Mitchell, ya ha tenido su oportunidad en selecciones nacionales. Bueno, esperamos que más adelante tenga. Bueno, cuando ya también el Deportivo Zapriza, que estaba en un rincón por allá. Ahí las vemos. Ya están haciendo su ingreso al terreno de juego. Para dar inicio lo que será la segunda parte. Un partido que se les trae. Un partido que recordemos el equipo. El equipo. Aquí le vamos a entregar la Biblia a Adri Serrano. Que en este momento se está apersonando acá. Bueno. Bueno, agradecerle a todas las personas que nos están viendo en este momento. Este es el equipo de Pocosí. Y que le va a tener un equipo del Deportivo Zapriza. En este escenario, le va al Rodríguez cuando un pelito de gato empieza a asomarse. Por acá tenemos a los referees. Viene cambio porque va a ingresar Jocelyn Aguilar. El equipo de Pocosí. ¡Esa chava! ¡Pocosí! ¡Pocosí! Saludos para la gente de Telegram que nos está viendo. Ahí las disculpas del caso. Hemos tenido un pequeño inconveniente con lo que ha sido el sonido. Pero ya estamos listos para llevarles a hacer información. ¿De lo que será este encuentro? ¡Vamos Regina! ¡Vamos! ¡Ese es el gol! ¡Vamos! ¡Ese es el gol! ¡Tengo listo y presto para lo que será el ejercicio de nuevo tiempo! ¡Jobando Atención! ¡Vinicia! ¡La segunda parte! ¡En este cerario! ¡Ya está bien! ¡Esa chava! ¡Ya está bien! ¡Nosos pelitos de gato! ¡Ya en este sistema de báfiles! ¡Vamos a ver el grupo del conjunto del Zapriza! ¡Tras en zona defensiva! ¡El conjunto de oficiotras! ¡Otra en el Zapriza! ¡Le queda para Catherine Alvarado! ¡Alvarado! ¡Diríme el Eterico! ¡Ajordora número 6! ¡Vamos hablando de... ¡Vamos a ver el conjunto del Zapriza! ¡Va a ser la jugadora número 18! ¡Listo el Chavarria! ¡Chavarria! ¡La apertura! ¡Tras en zona defensiva! ¡Tiene que tener pasado! ¡Va a ver el logo! ¡Le queda para el Zapriza! ¡Le queda para el Zapriza! ¡Va a ver! ¡Vamos a ver el conjunto del Zapriza! 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 En esta jugada, la jugadora Cruz intentando el remate, el balón se va por fuera, llegando con mucha prioridad al conjunto del Deportivo. En esta jugada, en esta jugada, en esta jugada, la jugadora de amolestación para la jugadora de 17 de esa prisa. La amarilla para la jugadora de Chavalaría. Cuando toma la pelota, el lanzamiento del cierre libre, va a haber cambio de pelota, dice la joven Jocelyn Aguilar. Va a ser la propia Aguilar, lanzamiento del cierre libre. Esos primeros minutos de juego. Toma la pelota, el conjunto de Chavalaría. Se viene Aguilar, caía la jugadora dentro del área. No pasa nada, dice la arena de Maragüero. Tendremos la jugada ahí. Y la jugadora, caía la jugadora de Proposito. No había ganado la jugadora de esta Positivo. Y no hay ganado la jugadora de la jugada. No había ganado la jugadora... No se tiene cierto que estaba... La jugadora Lissi de onder... Porque de sorprende se viene a jugar... La jugadora Lissi de gran mención. En la gente le gana su velocidad. Va por fuera, está interlateral. Se como dice, el presidente... Lo va a ser la jugadora de 17... Estamos hablando de Kimberly Jiménez, Jiménez, lo reciente nos sale en la presura para la jugadora Guerrero. Hay contacto por parte de la jugadora de Chavarria, nos parece, saca la gran jugadora. Este conjunto es un fútbol femenino, tiene que apreciar un poco la partida de Ubal Agüero. Al árbitro del encuentro lo va a hacer la jugadora Kimberly Vargas. Maré Vargas, lanzamiento. Vargas rechaza atrás la zona defensiva del Caprisa. Otra vez le queda el ejército, ahora se va a ver el número 5 Chavarria. Chavarria recuperaba el conjunto de Caprisa y vuelve ahora a la apertura para la jugadora. Vuelve ahora a la apertura para la jugadora, viene la apertura para la jugadora número 11, Tendi Villalobos. Villalobos venía sobre ese sector, recupera en segundo instante a María Fernanda Chavarria. Chavarria es el sector derecho, señor Chavarria, vamos a ver qué va a hacer. Tiene que venir hacia atrás, Chavarria enmarca de la jugadora del conjunto de Caprisa. El balón se va a tapar, dice la asistente en la pieza, que es lateral, que va a ponerse al conjunto de Focosí, fútbol femenino. Va a hacer Kimberly Vargas, lanzamiento, saque de lateral. Ahora es el conjunto de Focosí, fútbol femenino. El conjunto de Caprisa intenta el Chaprisa en la pelota. El conjunto de Chaprisa va a dar un centrado, otra. Una decisión de la lucha, que queda preparado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! El conjunto de Caprisa ahí que le pedía rapidez a la jugadora de Catherine Alvarado, que se encuentra con ese jugador, que es parte de la asistente de la asistencia, que es parte de él que sacaron el roble de Spivona. ¡Por esta bola! ¡Por esta bola! ¡Por esta bola! A la jugadora de los veintiuno, salió. DPROS Piñera Y Gracias. 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 ¡Vamos a ti! 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 y ah 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 y ¡Gracias! 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 A la우ça a Tamifole la curva derecha en su traje en su traje la curva derecha Y luego recesó al Capriza. Y queda la pelota rápidamente para los jugadores. El número 5 que está en el lugar de Nicol Araya. Y mira el espejo, se ve el grupo del Capriza. Y mira el espejo, se ve la palera del 10, que le ha caído bien a la primera. Cuál es el primer carácter. Y le pone la mano súper, que no vea por tanto. 26 minutos. 26 minutos desde seguido. ¡Suscríbete! 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 El lanzamiento, el tiro de esquina, Guerrero, busca la pelota arriba, de vuelta a besarse en zona defensiva del Zapriza, vuelve a recuperar la jugadora número 22, estamos hablando de María Paula Sala, Sala revienta a través del jugador del Zapriza, le queda para la jugadora Catherine Alvarado, Alvarado por el sector derecho, le queda la pelota arriba, intenta para María Fernanda Chavarría, atrás de la zona defensiva del Pocosí, sacando el esférico, saca lateral, intentando la apertura para el conjunto del Zapriza, venía, por ese sector la jugadora Alvarado, quita bien el conjunto de Pocosí, recupera atrás el conjunto del Zapriza, reventando por el sector izquierdo, Balón, hacia el centro, sin ningún problema, van guarda en esta mitad, y se queda con el esférico. El conjunto de Pocosí, revienta a Michel, Michel revienta la pelota, le queda el esférico para Priscila Lobo, Lobo, intenta para la jugadora Aguilar, Aguilar, recupera atrás el Zapriza, que en el medio campo aparece la pelota para esta número 15, estamos hablando de la jugadora Nicola Arayan, recupera atrás Pocosí, revienta con todo, tiene que venir Guillén, sacando el esférico en segundo instante al conjunto del Zapriza, le queda el esférico para eso, para la jugadora Aguilar, revienta el esférico, tiene que venir con todo atrás, cubriendo Guillén, el mismo, sale jugando el conjunto del Zapriza, aparece para Guillén, y le calma la directora técnica del Zapriza, Guillén sale jugando el conjunto del Zapriza para Guillén, y Guillén más para atrás, era Mara Paula Elizondo, Elizondo con Valverde, Valverde sale jugando para Guillén, Guillén revienta el esférico, intenta salir jugando el conjunto del Zapriza, tiene que rechazar atrás para Kimberly Vargas, Vargas retoma la pelota, le queda el esférico para Barrantes, se viene Barrantes, quita uno, va para el segundo, Barrantes, el balón filtrado, atención, que abre el conjunto del Zapriza, tiene que venir la marca, venía María Paula Salas, atrás la marca de la jugadora Kimberly Vargas, el balón se escapa afuera, tiro de esquina, para el conjunto del Zapriza, fútbol femenino. Bueno Ariel, un saludo a todos los que están en mucho momento en sintonía, para que compartan la transmisión también. Un saludo a la gente que está pegada en el Facebook, a la gente, a Raúl Cerdas, Luis Calvo, Manuel Blanco, Freddy Castillo, Luis David Vargas, y a todos los amigos que están en el Facebook de Guapiles TV. Lanzamiento, tiro de esquina, lo hacen cuarto, aprovecha para Gabriela Guillén, Guillén, si viene el lanzamiento, quita uno, si viene Guillén, vamos a ver qué hace, Guillén intenta el remate, la pelota que se va por fuera, la que debeta que corresponde al conjunto de Pocosí, fútbol femenino. Cuando tenemos ya 30 minutos, 15 le restan al partido, para este 0 por 0 entre Pocosí y el conjunto del Zapriza, algún partido que ha tenido muy buenas acciones, además muy buenas oportunidades por parte de los ambos equipos, rechaza al conjunto de Pocosí y queda el Zapriza, hay manos, dice el árbitro Ronald Agüero, lanzamiento de falta aparece sobre Rachel Campos, tiro libre que corresponde al conjunto de Pocosí, fútbol femenino, lo va a hacer Kimberly Vargas. Vargas, deja que sea Jocelyn Aguilar, Aguilar que este sector, el lanzamiento, tiro de libre, se viene Aguilar, pita el señor Ronald Agüero, revienta la pelota, balón que va hacia atrás, recupera el conjunto del Zapriza, hay una jugada fuerte, un tiro libre en directo, sale jugando rápido, le hace Paramelo Viguerero, se suena el pozo en el traje, queda el conjunto de Pocosí. La guardameta en dos acciones tiene que cubrir Naviera Valverde, cuando pensábamos que le iba a dar atención a Rachel Campos, que era la que caía ahí sobre ese sector, lo hace rápido el conjunto de Pocosí, y casi sorprende el conjunto local en este encuentro, acá en el estadio Eval Rodríguez, sobre la pelota, el conjunto del Zapriza, Lixie Rodríguez, el balón va para ella sobre el sector izquierdo, tiene que venir con toda la marca de jugador número 6, estamos hablando de Fabiola Lobo, Lobo le queda el esférico, aprovecha para Nicol Araya, y falta, falta sobre Nicol Araya, da falta el tiro libre, muy cerca de los 96.50, un tiro libre importante, se puede aprovechar el conjunto, se puede aprovechar el conjunto de el Zapriza, fútbol femenino. cuando viene el lanzamiento de tiro libre, le favorece al conjunto de el Zapriza, cuando va a haber, van a llamar al árbitro, Evel Espinosa, Espinosa, llamando ahí al, al al árbitro y me parece que van a expulsar a la directora técnica del conjunto del Zapriza, bueno, nos parece que va a ser expulsado entonces, parte del corte técnico del conjunto del Zapriza, este encuentro, el juego se mantiene detenido, va a haber lanzamiento para el Zapriza, está muy cerca de la jugadora, la jugadora número 5, estamos hablando de María Fernanda Chavarría, por ahí llegaba Catherine Alvarado, tratando de llegar a la pelota, va a haber lanzamiento tiro libre, se viene la jugadora número 5, María Fernanda Chavarría, Chavarría, lanzamiento, viene el balón hacia el centro, tiene que jugar en la barrera del Zapriza, el conjunto de Pocosí, fútbol femenino, en esta defensa de tres jugadoras, va a haber lanzamiento, lo va a hacer Lixi Rodríguez, hay una jugadora caída, en el terreno de juego, tiene que venir a la atención, Ronald Agüero, vamos a esperar y observar de quien se trata, la jugadora del conjunto de Pocosí, fútbol femenino, ya se reincorpora, era jugadora número 14, estamos hablando de Rachel Campos, ya se reincorpora el día de hoy al juego, Lixi Rodríguez para el Zapriza, Rodríguez, lo hace rápidamente, atrás, intentando la pelota, le queda el espérico para María Fernanda Chavarría, atrás la zona defensiva de Pocosí, Fabiola Lobo reventaba la pelota, balón que se va por fuera, saque lateral que pertenece al conjunto de él, Zapriza, Lixi Rodríguez, le queda el espérico para la jugadora número 10, Catherine Alvarado, rechaza el conjunto de Pocosí, balón que pertenece otra vez al conjunto del Zapriza, para Lixi, Rodríguez, sector izquierdo, Lixi, balón servido, intentaba la apertura, otra vez vuelve para Lixi, sector izquierdo, le queda la pelota rápidamente el espérico para Barrantes, que intenta sorprender atrás, ningún problema, le queda la guardameta con el espérico, revienta la pelota hacia arriba, recupera el medio campo, segunda pelota, pero por hoy está Zapriza, vuelve a aparecer otra vez para la jugadora, Barrantes, revienta el espérico, tiene que cubrir Guillén, sobre el sector en derecho, balón que escapa fuera, saque lateral que pertenece al conjunto del Zapriza, fútbol femenino, reventando para Ugalde, Ugalde, balón que queda del medio campo, 1-2, venía la trayectoria para María Fernanda Barrantes, no puede dominar Barrantes, saque lateral que pertenece al conjunto del Focosí, fútbol femenino, lanzamiento de saque lateral, sobre el sector izquierdo, atrás se ve el conjunto de Zapriza, vuelve a recuperar otra vez la pelota del conjunto parado, atrás reventando la pelota para Ugalde, Ugalde, otra vez hay que ver el espérico para Salas, Salas, recuperando atrás en zona defensiva, el espérico del conjunto de Focosí, tiene que venir para Michel, Michel no se complica, vuelve a recuperar otra vez el Zapriza por parte de Barrantes, Barrantes abre, el espérico donde tiene que venir para Chavarrilla, perdida el espérico aparece, María Paula Salas, Salas intenta la apertura, viene en servicio, por el sector izquierdo requiere la apertura, para Nicol Araya, va a intentar el centro, balón pasado, tiene que venir atrás la jugadora Catherine Alvarado, tratando de quitar la mano, aprovecha el conjunto de Focosí, Melody Guerrero, cita 2, se viene Guerrero, estamos llevando el conjunto de Focosí en contra el campo, se viene Guerrero, la apertura para Araya, ahora va con Guerrero, Guerrero en contra el campo, se viene el conjunto de Focosí, se viene Melody, Melody, y atrás, se viene el conjunto del Zapriza cubriendo la jugadora Guerrero, lanzamiento, tiro de esquina, balón, llega sin ningún problema la zona defensiva del Zapriza, rechazando atrás la jugadora Lucio Guerrero, más parece, Guerrero, balón que toca la jugadora número 9, Diana Araya, balón se está por fuera, saque la lateral, que favorece el conjunto de el Zapriza, fútbol femenino, un saludo a la gente de Teleret, un abrazo cordial para todos ustedes, gracias por iniciar esta transmisión de fútbol femenino de miércoles por la noche, cuando hay falta ahora por parte de la jugadora número 17, Balsa Prisma, vamos hablando de la jugadora, María Fernanda Barranque, la falta de transmisión al árbitro de Roma, la acuerdo, va a haber tarjeta amarilla, no se parece que para la jugadora número 17, va el conjunto morado, vamos a ver, ahora sigue es la tarjeta de amortización del conjunto del Zapriza, y llama al árbitro de la asistente Eber Espinosa, va el conjunto de la jugadora número 17, el Zapriza, estamos hablando de María Fernanda Barranque, porque este segundo tiempo, segunda fecha ya de la primera división de fútbol femenino, también se encuentra jugando Dimas frente al conjunto de Moravia, en lo que es el cierre ya a la segunda fecha, el domingo se jugará a la tercera fecha, todos estos resultados, Pocosí está llegando a un punto, mientras que el Zapriza está llegando a cuatro, va a ver lanzamiento tiro libre, que favorece el conjunto de Pocosí, Jocelyn Aguilar revienta la pelota, balón hacia el centro, ahora está atrás del Zapriza, vuelve otra vez, le queda el esférico al conjunto del Zapriza, vuelve a recuperar para Aguilar, balón al centro, balón centrado, llega el paventaje, intentaba tocar la jugadora Priscila Lowe, atrás sin ningún problema, Kimberly Mitchell se queda con la pelota, revienta al Zapriza, intenta la apertura, sector derecho rápidamente, está jugando para la jugadora Nicole Araya, Araya robaba la pelota del conjunto de Pocosí, y en este sector, aparece el conjunto de Pocosí, vuelve para Priscila Lowe, caía Lowe, y señalamiento nos parece, que favorece el conjunto de Pocosí, fútbol femenino. Un agradecimiento a Telerred, a Alvarito Rodríguez, y a la gente que está conectada en este momento, estamos ya con la señal, un poquito mejor el audio, ahí les disculpas del caso. Cuando va a venir el lanzamiento, saque lateral, que favorece el conjunto. Bueno, un partido que ha sido día y vuelta, un partido donde el equipo de Pocosí, ha tenido sus oportunidades, pero también un equipo de Zapriza, con mucho oficio, para poder separar bien el segundo juego. Venía la jugadora, protector izquierdo, atrás, el conjunto, es así cuando llama la atención. Sobre 42 minutos, ya, desde el segundo tiempo. Prácticamente tres le quedan al partido ya. 42, va a haber lanzamiento, saca lateral, que favorece el conjunto de Pocosí, fútbol femenino. Tiene que venir el balón hacia arriba. Diana Araya, que queda el externo para Regina Lobo. Aparece para la jugadora Aguilar, cerdo de la pelota, recupera el Zapriza, aparece Katherine Alvarado, atrás, la jugadora Regina Lobo, falta de la jugadora Alvarado, y viene la taqueta amarilla. Me parece que Pocosí tiene que aprobar el partido, porque no es que le sabe un mal, el Zapriza. Zapriza cometiendo errores, y cometiendo faltas, acerca de ella. Amarilla, para la capitana, número 10, del Zapriza. Las disculpas del caso, hemos tenido problemas, con lo que ha sido el sonido, el audio principalmente, pero aquí estamos ya, prácticamente finalizando, sobre 43 minutos, por eso es un tiempo. La amarilla, para la jugadora, número 10, Katherine Alvarado, en esta recta final, ya de este encuentro, de 0 por 0, que se mantiene, entre Pocosí, y el Zapriza. Ahí viene la jugadora, número 10, número 11, perdón, Joselina Aguilar, Aguilar, lanzamiento, tiro libre, viene Aguilar, pelota, globiada, rechaza el conjunto, el Zapriza, caía, la jugadora, ahí, el Pocosí, recupera atrás, el Zapriza, Gabriela Valverde, recupera Pocosí, otra vez el Zapriza, baló al medio campo, ya del esférico, para María Fernanda Chavarría, Chavarría para el sector derecho, le queda la pelota, el conjunto de Zapriza, vuelve otra vez, para Salas, Salas, tiene que cubrir bien, el conjunto de Pocosí, atrás, para el físico, la guardameta, Kempley Mitchell, se queda con el esférico, va a hacer el saque, el saque ofensivo, que tiene el conjunto local, Mitchell arriba, recupera el Zapriza, vuelve a recuperar, el conjunto parado, la pelota que le queda, para la jugadora, Catherine Alvarado, Alvarado domina el esférico, le queda la pelota, ahora para, la jugadora Daniela Cruz, Cruz intentando el pase, para Alvarado, el balón atrás, tiene que derramar, sin ningún problema, la guardameta, Kempley Mitchell, cuatro virujos, de reposición, dice el árbitro, toma la pelota, el conjunto de él, Zapriza, vuelve atrás, Pocosí, buscando la apertura, el equipo morado, tomando la pelota, parado hacia el medio, vuelve atrás, buscando la apertura, venía el esférico, Chavarría, Chavarría va a ir, por parte de Gabriela Guillén, en este sector, la jugadora Gabriela Guillén, saque, ofensivo, que tiene ahora, el conjunto de Pocosí, recta final del juego, ya, cero por cero, la visión en vivo, a través de Teleret, y por supuesto, GuapilFB, gracias por estar con nosotros, en este encuentro, de la segunda fecha, del fútbol femenino, va a ver, tarjeta amarilla, para, vamos a ver, parece que es para la jugadora, número 11, del conjunto de Pocosí, y es un enanguilar, por tarde, ok, puede tardarse, vamos a colaborar, entonces, viene el lanzamiento, cero libre, llegó el cabezazo, acá fue para la jugadora, número 5, el conjunto de Pocosí, vamos a hablar, para María Fernanda Chavarría, fue la amarilla del Zapriza, sale jugando, el conjunto morado, recta final del juego, acá en el estadio, Eval Rodríguez, cero por cero, toma la balota, el conjunto de Pocosí, vuelve el Zapriza, intentando la apertura, otra vez, hay mano, ahora, por parte de la jugadora, número 8, vamos a hablar, de Daniela Cruz, Cruz, a ver, lanzamiento, cero libre, lo va a hacer, Józelin Aguilar, Aguilar, en el cero libre, puede ser prácticamente, la última jugada del juego, en la recta, final casi del partido, repuso 4, el señor, Ronald Aguero, se viene Aguilar, balón al centro, retaza atrás, en la zona de sentido, el conjunto, de el Zapriza, venía con todo, Kimberly Vargas, recupera el conjunto, morado, para el sexto derecho, le queda la apertura, en velocidad, se viene el Zapriza, movimiento de la hora, llega el paso del trado, ahí, llenamiento de fuera de juego, por parte de Tatiana, feliz, le da ventaja, Rony Aguero, atrás se queda, con el esférico, Kimberly Mitchell, y sale jugando, el conjunto, de Pocosí, levantando atrás, en zona defensiva, pelota que le queda, la jugadora, Tercila Lowe, la boca, de la apertura, le supera, para Melody Guerrero, Guerrero para Lobo, Lobo, intenta, para Regina, caía Regina, recupera el Zapriza, intentando salir, en zona defensiva, vuelve, falta ahora, sobre María Fernanda, Chavarría, y falta, Tiro Libre, que corresponde al conjunto, visitante, hoy, sacando un punto importante, llegando a cuatro puntos, el Zapriza, mientras que Pocosí, tomando su primer punto, en esta segunda presentación, el domingo, jugarán a las 11 de la mañana, frente a Dimas, en la tercera fecha, de esta, primera división, para la larga, de esta primera división, de fútbol femenino, lanzamiento, Tiro Libre, para el conjunto, de, Pocosí, fútbol femenino, Jocelyn, Aguilar, va a hacer el lanzamiento, de Tiro Libre, Aguilar, fija el árbitro, Aguero, se viene Aguilar, lanzamiento, Tiro Libre, se viene Aguilar, toma distancia, pelota arriba, balón que llega, a los 16.50, función de ver el conjunto, de Pocosí, saca el conjunto, del Zapriza, vuelve, en segunda instancia, queda Pocosí, el 1-2, pelota que va, viene, caída, jugadora, del conjunto, de la selección, revienta, le queda, Fernando Liguerrero, que revienta, el rebote, la pelota que pasa afuera, oportunidad que desaproveca, el conjunto de Pocosí, muy cerca, cerca de llegar, la lanzación, en estos minutos finales, el rechazo, de Guerrero a la repetición, donde le da muy fuerte, arriba pega, en el horizontal, cuando tensión, el árbitro pica, Cerro, termina el juego, en el estadio, Valdo Díguez, cuando hay tarjeta roja, para la jugadora, el número 22, el zaprisa, la jugadora, María Fernanda Salas, María Fernanda Salas, sale expulsada, del zaprisa, entonces, se termina el juego, empate, cero por cero, el zaprisa, suyo femenino, también suena, en esta, segunda fecha, del fútbol femenino, de la primera, división, en la jornada, al doctor, bendita, del pan, en laötica, la jugada del doctor, la jugada del mexe, no hay un poquito más, la jugada del lucha, el matar, la jugada del peri, nos hemos compartido muchas transmisiones y esperamos que no sea ni la primera ni la última para nosotros me parece que hemos tenido un partido muy bonito ya un equipo poco sí que no es un equipo cualquiera no es un equipo que ya enfrentaba el deportivo sapice que de pronto decíamos que la pista nos va a pasar por encima y ahora es muy diferente y ahora tenemos un equipo más conformado un equipo con proceso un equipo que juega a algo que tiene identidad un equipo que se ve un poco más obvio me parece que conforme va pasando el tiempo acá en el cantón de pocosí ese equipo va a ir para grandes cosas bueno nosotros agradecidos con todos ya nosotros prácticamente finalizando lo que ha sido la tradición el día de hoy no sin antes agradecerle a todos los que se conectaron al barito a la gente de tele red la verdad es que estamos más que complacidos haber estado el día de hoy acá bueno ya despidiendo el programa de adri agradecerte por haber venido el día de acá y con un poquito por metas pero al final lo importante era que se diera la transmisión lo que la gente pudo disfrutar un abrazo a toda la gente de tele red y a todos ustedes un dedo por cero el domingo estará la tercera fecha a todos los demás gracias ven bien bien bueno ya con estas imágenes de nosotros nos estamos despidiendo aquí hay una jugadora lesionada del equipo de pocosí nosotros nos despedimos será hasta la próxima que volvamos en otra transmisión más aquí a través de guapiles tv decirles esta transmisión también ha sido parte de nuestro canal youtube ahí pueden conseguir la transmisión buenas noches gracias al barito a tele red gracias a todos buenas noches gracias a todos